Hola, bienvenidos. En este video les voy a mostrar cómo desarrollar un receptor de comunicación RC232 utilizando Verilog. Muy bien, pues para ello tenemos un FPGA, en mi caso el Spartan 3E, usando la Nexus 2, tenemos un módulo de comunicación Bluetooth, bueno esto va a ser a través de Bluetooth también, el HC05 y, bueno, simplemente unos LEDs para desplegar el carácter. Bueno, para ello también se necesita un celular que nos permite enviarle los caracteres en ASCII a través de Bluetooth. En este caso yo utilizo la aplicación de Bluetooth. Muy bien, bueno, esto ya lo he comentado en otros videos, el protocolo RC232 consiste primero en detectar el bit de Start, que no es más, perdón, el bit de Start, que no es más que detectar la transición de 1 a 0, como pueden ver aquí. Y ese es el bit de Start, seguido de una trama de 8 bits, bit por bit. Y bueno, pues estos son nuestros datos. Y después un bit de Stop, que es 1. Muy bien, bueno, lo primero que tenemos que hacer es detectar el bit de Start. Para ello se desarrolla una máquina de estados finitos. En este caso, miren, tenemos dos estados, Start1, y en realidad este es Start0. Bueno, recibe, bueno, es controlado por dos señales, que es RX y Done. RX es nuestra línea de recepción, RX, como está aquí. Y Done es una señal que cuando ya recibamos el último carácter, se va a activar en 1, pero en el último bit, para decir que podemos recibir otro carácter. Muy bien, entonces, como estamos aquí en 1, se va a quedar en el estado Start1. O sea, siempre que sea 1RX, y cuando ocurra una transición de 1 a 0, es decir que RX valga 0, va a brincar el segundo Start. Y además, Done debe ser 0, pues bueno, Done va a valer 1 hasta el final. Muy bien, entonces, ya detectó el bit de Start, y se va a S2. Y aquí se va a mantener en S2, mientras Done sea 0. Aquí vamos a recibir bit por bit. Y cuando recibamos el último bit, vamos a generar una bandera que se llama Done, y va a ser 1, cuando eso ocurra nos va a regresar al estado principal, Start1. Para esperar nuevamente un carácter. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con la frecuencia más sencilla, que es 9600 bits por segundo. Bueno, eso es la transmisión, pero para recibirlo vamos a utilizar una frecuencia un poquito más alta. Es decir, que lo que vamos a hacer es generar 3 veces esta frecuencia. Miren, esta es la de 9600, y vamos a generar una de 3 veces esa frecuencia. ¿Ok? O el periodo dividido entre 3. Para muestrear en el bit de en medio. Entonces, así, bueno, aseguramos que la recepción sea un poco más segura. ¿Ok? Entonces, estamos muestreando a una frecuencia un poquito más alta, y cuando el bit esté justamente, el bit que estamos recibiendo, por ejemplo, el bit 0, digamos, o el bit 1, esté justo en la mitad de su contenido, ya sea 1 o 0, en ese momento, lo va a capturar. Muy bien. Bien, vámonos al código. Miren, aquí básicamente tenemos este módulo. Bueno, este módulo, vamos a explicarlo poco a poco, está dividido en 3 partes para su comprensión. Muy bien. Tenemos una entrada que es un clock, input clock. Tenemos un input reset, que es simplemente un reset general del sistema. Y un input Rx, que es la recepción. Y después tenemos un output rec, que son los LEDs. Son estos LEDs que están aquí. Nos van a mostrar el carácter en binario del ASCII que nosotros le enviamos. Muy bien. Como tenemos una máquina de estado, necesitamos estos registros de dos bits, que es el state y el next state. ¿Ok? Entonces, esta máquina, pues, va a estar en el estado presente o concurrente y, o en el estado futuro. Muy bien. Aquí como tenemos dos bits, en realidad podríamos tener cuatro estados. Pero solamente vamos a usarlos. ¿Ok? El estar 1 y el estar 0. Como lo vimos acá. ¿Ok? Bueno. Necesitamos algunas señales, como son el REC. El control, que nos permite enviar un 1 cuando ya detectó el bit start. Y la señal de TAM, que es cuando ya terminamos de recibir todos los bits. Necesitamos un REC-TMP, que es una señal temporal, que nos va a permitir hacer nuestro registro de corrimiento. ¿Ok? Vamos a recibirlo también con un registro de corrimiento. Muy bien. Luego tenemos I, que es un contador. Después lo vamos a ver. C, que es otro contador para generar retardos. Y también una señal de DELE, que va a ser una señal retardada. Y lo mismo para C2. Y por último REC-CAPTURE, que es otra señal adicional. Muy bien. Bueno, lo primero que voy a mostrarles es que se requiere hacer un retardo. Muy bien. Aquí ya calculamos un retardo. Que nos permite trabajar a el triple de frecuencia, como está aquí. ¿Ok? Ese nos genera nuestra base de tiempo, este primer ALWAYS. Y aquí, miren, retarda. Bueno, cada vez que llega a 868, este se complementa. Entonces nos genera un pulso de 0 y 1. Entonces era 0, luego aquí lo complementa, luego es un 1. Y nos genera una base de tiempo. Bueno, aquí estamos considerando un clock o una base de tiempo del reloj del FPGA. O que le llega al FPGA de 50 MHz. O un periodo de 20 nanosegundos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ustedes pueden calcular este retardo. Y con ello, bueno, obtenemos una frecuencia, como lo comentamos aquí. En lugar de 104.16 microsegundos, eso entre 3. ¿Ok? Si tienen alguna duda, tengo otro video que es el transmisor y en ese explico estos detalles. Muy bien. Bueno, después tenemos un ALWAYS y tiene, cada vez que hay un evento de clock, una transición de 0 a 1, de delay, de la señal retardada, nos va a contar. Nos va a contar C, donde C2 es un registro de 2 bits. Es decir que puede contar de 0 a 3. O sea, puede hacer 4 números. Y lo que nos sirve, bueno, esta señal la generamos para que, como les comenté, nos genere el capture justamente en ese tiempo. Entonces, aquí va a contar 0, 0, 0, 1, 1, 0. Y va a entrar en modo reset y vamos a empezar de nuevo. 0, 0, 1, 0. Y este, perdón, 0, 1 y 1, 0 y reset. Para que nos capture justamente en este momento. Entonces, nos genera esa señal que permite enviarle un clock cada este tiempo, cada este capture. Entonces, C2 nos permite generar la señal de capture. Aquí tenemos otro proceso, miren que ya recibe C2. Y cuando C2 es igual a 1, puede capturar. Si no, capture es 0. Entonces, nos va a estar generando una señal de este bit. Capture aquí, luego hasta acá capture, luego hasta aquí de nuevo otro capture. Eso nos va a permitir capturar, como les dije, en justamente cuando el bit que estemos recibiendo esté a la mitad. Muy bien. Entonces, en resumen, genero un retardo con mi primer always. Luego, genero un algoritmo que me haga el capture justo en el bit de en medio. Y eso lo logro con estos dos procesos. Muy bien. Ya tengo eso. Ahora vamos a ver la máquina de estados. Tengo la máquina de estados. Miren. Este es mi proceso de máquina de estado. Que recibe capture y recibe un reset. Si hay un evento de cualquiera de los dos, pues se va a obedecer. Muy bien. Entonces, si hay un reset, va a modo start. No a modo start. Va al estado de start 1. ¿Ok? Eso nos sirve para generar simplemente un estado de reset general. Que nos permita organizar la máquina de estados. Si no, cuando reciba un clock, una señal de capture, en realidad, que va a ser un clock, pero va a ser este clock, como lo he venido diciendo. Entonces, se va a ir al estado siguiente. Muy bien. Ahora, bueno, en las máquinas de estados tenemos un proceso que se dedica a cambiar de estado a otro a través de un clock. Y en el otro viene la lógica de decisión. Es decir, a través de qué mecanismo cambia de un estado a otro. Para ello tenemos este always. Y aquí le ponemos que reciba todas las señales. Y miren, tenemos un case state. Entonces, vamos a ver en qué estado está. Primero estamos en el estado start 1. Me refiero a esto. ¿Ok? En start 1. Y entonces, si estoy en start 1, que por reset me debe de llevar a start 1. Reviso. Si rx es igual a 1 y done es igual a 0. Si eso es cierto, entonces control es 0. ¿Por qué? Porque todavía no ha enviado el bit de start. Como sigue en 1, control es una señal que nos va a servir para decirnos que ya ocurrió el bit de start. Entonces, pues, si esto es verdadero, entonces que regrese a start 1. Y aquí se va a quedar. Si no, vamos a revisar que rx caiga. O sea, es decir, que nos genere la transición esta de 1 a 0. Si eso ocurre, y done es 0, entonces control se dispara, que nos permite decir, ¿sabes qué? Ya podemos tener este, ya recibimos el bit de start. Y podemos pasar al siguiente estado, que yo le llamé start 0. Aunque aquí en el dibujo no le puse. Pero es ese estado. Muy bien. Entonces, bueno, cuando genera el bit de start, cambia de estado. Ahora, si no ocurre ninguna de estas, control es 0 y regresa a start 1. ¿Ok? Bueno, vamos a suponer que en rx vale 1 y nos vamos al estado 0. ¿Ok? Perdón, hizo la transición de 1 a 0. Por eso rx es igual a 0 y nos vamos a start 0. Aquí en start 0 vamos a comparar. Si turn es igual a 0, es decir, que no ha terminado de enviar el último bit. Entonces, control sigue siendo 1. Nos va a servir para controlar otros procesos. Y nos vamos a start 0. Regresa a start 0, regresa a start 0. Si no, en el momento que envió todos los bits, control vale 0, para decir ya no reciba el bit. Y nos vamos a start 0. Y nos vamos de nuevo a start 1. Aquí. Y si no fue en ninguno de esos casos, lo correcto es escribir un estado de default. Sí, por default. Que next state vaya a start 1. Ok, muy bien. Y terminamos nuestro caso en case. Y terminamos nuestro always aquí. Ahora bien, esto fue la máquina de estados y cómo está trabajando el receptor. Ahora vamos a ver cómo capturamos esos bits. Muy bien. Para eso tenemos otros procesos. Miren. Noten que la máquina de estados controla la señal de, justamente, control. Entonces, cuando puede recibir, lo pone a 1 y se va a start 0. Entonces, bueno, miren. Si aquí hay un cambio en capture, que es nuestra base de tiempo, ya vimos que es justamente el clock en el cual está la mitad del bit. Entonces, si control es 1 y don es 0, que es el que no ha terminado de enviar todos. Entonces, si control es 1, miren, aquí es un simple registro de corrimiento como lo hemos visto. Entonces, que TMP va a concatenar a RX con TMP del 8 a 1. O sea, esto en realidad va a ser un corrimiento. Entonces, tenemos el bit desde el bit 1 hasta el bit 8 y se concatena con RX. Entonces, viene el clock y empuja a RX. Y es decir que, este, pues también este lo corre hacia TMP. Entonces, cada vez que control sea 1 y haya un evento de capture, nos va a generar el registro de corrimiento, va a recibir un bit del RX. Bueno, ahora vamos a ver que esto no es indefinido. Vamos a ver cómo lo controlamos. Eso lo hacemos a través de la señal de control y de done. Muy bien, para ello tenemos otro proceso. Aquí, noten que, miren, los procesos son concurrentes entre sí. Y quiero aclarar algo, que las señales pueden ser controladas por un proceso, pero pueden ser monitoreadas por otro. Como tenemos aquí. Muy bien, miren. Aquí tenemos otro always, que recibe capture también y también es controlado por control. Y este ahí nos sirve para contar cuántos bits le llegan. Entonces, miren, si control es 1, o sea, quiere decir que estamos en el estado de estar 0 y que podemos recibir datos. Entonces, contamos, si i es mayor o igual que 9, entonces i es 0. ¿Por qué? Porque no vamos a enviar más de 9 bits. Y done es 1. Aquí le decimos, mira, done es 1 ya. Terminamos de enviar todo. Y por eso, si ven este, este proceso también es controlado por done. Si done es 1, ya no puede recibir más bits de Rx. ¿Ok? Entonces, para ello nos sirve este proceso. Bueno, muy bien. Entonces, si i no es mayor que 9 o igual. Entonces, decía, bueno, antes de eso, miren. Cuando enviamos aquí el done es 1, también imprimimos en los leds. Es el valor de TMP de 0, pero de 8 a 1. ¿Ok? El primer bit no lo vamos a enviar, o sea, el bit 0, porque el bit 0 va a tener el bit de start. Y ese no nos interesa para los datos. Aquí tenemos 8 bits. Muy bien. Bueno, ahora, si i es menor que 9, entonces simplemente se incrementa y done es 0. Entonces, llega un pulso, recibe el dato que está aquí y se incrementa este otro proceso. ¿Ok? Empieza a recibir, a recibir, a recibir y se incrementa. Se incrementa hasta el valor de 9 porque tenemos 9 bits. Los 8 que nos interesan y el bit de start, son 9. ¿Ok? Entonces, cuando llega 9 le dice, ¿sabes qué? Ya no puedo recibir. Reinicio el contador y le digo, ¿sabes qué? Ya terminé. Done. Aquí está. Ahora, muy bien, miren. Si no es ninguno de estos casos, entonces, done es 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo sería este caso? Bueno, cuando ya no fue ninguno de ellos, pues, done es 0 y nos permite volver a empezar. Y termina nuestro en modo. ¿Ok? Este es el código. Espero haya quedado claro. Voy a ir rápido al hice para mostrárselos. Aquí está todo el código. De nuevo les digo, miren, tengo mis señales de entradas. Clock, Reset, RX, LEDs. Tengo mis registros que son para máquinas de estado. Aquí mi estado presente y mi estado futuro. Los dos posibles estados que tengo, estar 1, estar 0. Tengo todas mis señales, control, que nos sirve para decir, en este momento ocurrió el bit de start. Ya puedes recibir. Y cuando vale eso, bueno, cuando vale 1 y cuando vale 0, ya dejas de recibir. Done. Es una señal que nos sirve para decir, sabes que ya terminé de recibir todos los datos. TMP nos sirve para nuestro registro de corrimiento. Y para contar los 9 bits que vamos a recibir. Entonces recibimos desde el bit de start y luego los 8 bits de datos y se resetea. C nos sirve para hacer nuestro delay en general, que nos permita estar a la frecuencia de 9600 bits por segundo. Retardo, luego delay, simplemente es la salida de este retardo. O sea, a través de este contador yo genero este retardo en delay. Este C2 nos sirve para hacer justamente el algoritmo que nos permita muestrear. Muestrar en la mitad, como está aquí. Ok, aquí tenemos nuestro always. Aquí está nuestro primer retardo. Luego generamos el bit de capture. Aquí está. Estos dos procesos nos sirven para ello. Espero que sea claro. Aquí tenemos todo el código. Lo pueden ustedes probar en su casa o en su escuela, donde estén. Muy bien. Aquí tenemos nuestra máquina de estados. El primer proceso para generar el estado presente del estado futuro cada vez que hay un evento de clock. En este caso, un evento de capture. Luego tengo mi máquina de estados. En realidad, va la lógica combinacional que nos ayuda a definir el flujo de este programa. El flujo de la máquina de estados. Muy bien. Termino mi máquina de estados. Luego viene, en este momento aquí, recibo. Con este proceso yo recibo los bits a través de un registro de corrimiento. Entonces, cada vez que llega un Rx, hace que se corra, se concatena y se corre con TMP de 8 a 1. Es decir, que el primer bit lo va a pasar hasta el bit menos significativo. Lo va a correr. Si ustedes tienen dudas de esta pequeña línea de código, tenemos un video que explica cómo hacer el registro de corrimiento. Muy bien. Ahora, aquí tenemos nuestro otro proceso que nos sirve para controlar. Muy bien. Si yo recibo más de 9 bits, entonces imprímelo y di DONE, termine. Si no, incrementame un contador y dime que todavía no he terminado con DON igual a 0. Y ya, si ninguno de estos ocurre, DON es 0. Nos permite empezar de nuevo. Ok, bueno, miren, vamos a probarlo. Vamos a poner atención aquí en la parte del FPGA. Y miren, yo le voy a enviar un número 1. Ahí está. Y aquí está. Este es el número 1 en binario. Pero en ASCII aquí está. Miren, es el número 1. Ahora le voy a enviar el número 0 para que vean que este bit va a desaparecer. Ahí está. Aquí le envío el bit 0. Aquí está. Y desapareció. Vamos a enviarle el número 7. Y con ese deben de prender estos 3 bits menos significativos. Este es mi bit menos significativo. Miren, aquí está el 7. Y se lo voy a enviar. Se lo envío. Y observen ustedes cómo está el número 7. Este programa está desarrollado para que pueda estar recibiendo números o caracteres continuamente. Muy bien, vamos a hacer otra prueba. Ahí está. Este es el 1 y este es el 2. Miren. Vamos a enviar el número 3. Ahí está. Entonces, es más, vamos a enviar el arroba. Aquí está. El arroba es 64. Muy bien. Bueno. Espero que les sirva este video. Que les haya gustado. Los invitamos a suscribirse. Y a compartir los videos. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.